Una cancha llamada Medellín es un proyecto artístico, documental y social que a través de la generación de contenido multiplataforma pretende romper barreras sociales y unir lazos mostrando cómo el fútbol es una herramienta de transformación en las comunidades. Mi nombre es Óscar Cardona, soy artista visual y documentalista y creador del proyecto. Hace más de un año comencé con este sueño, una mirada inquieta desde el arte que por medio del blanco y negro muestra cómo todos podemos ser iguales a través de un deporte que rompe fronteras y une comunidades. Una cancha llamada Medellín ha sido ganador de las becas de creación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Medellín y mención especial del concurso con la pelota en la cabeza. Además, ha traspasado fronteras siendo reseñado en importantes medios de Brasil, Grecia y el prestigioso diario español El País. Este proyecto se compone de una serie fotográfica la cual está exhibida en la cuenta de Instagram Arroba Una Cancha con más de 2.700 seguidores en tan solo un año de creación. Pero lo más bonito e independiente del número de seguidores son los lindos mensajes que recibimos por parte de nuestros seguidores. Además, creamos la plataforma www.unacancha.com donde está alojada toda la experiencia del proyecto y la primera temporada de la serie web documental la cual consta de 21 capítulos cortos. Sin duda, el éxito de este proyecto radica en los múltiples lenguajes narrativos y plataformas digitales usadas para su difusión, lo cual nos ha permitido pasar de la potencia de la fotografía al detalle e inmersión de la narración documental audiovisual, a la interacción de un live y a la retroalimentación de información por parte de nuestros seguidores. Gracias al impacto positivo del proyecto, he sido invitado a dar conferencias en colegios, universidades y diferentes espacios para contar la experiencia Una Cancha. Una Cancha llamada Medellín es sin duda un proyecto que demuestra que el arte puede movilizar, que el deporte transforma vidas, construye comunidades resilientes y que alrededor de un balón de fútbol podemos construir una sociedad mejor. Pero mi sueño es más grande. Pronto comenzaré a recorrer cada rincón de nuestro país, 32 departamentos y millones de ilusiones que serán documentadas en una cancha llamada Colombia.